Y que pasa people, hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo gameplay de un jueguecito nuevo que se llama Crossout Y bueno, voy a traer una partida de gameplay que veis un poco de va, esto básicamente es un juego que te puedes construir tu propio coche Vale, y después entra en combate, es un poco rollo Mad Max, vale, y luego entra en combate contra otra gente y tal, está muy chulo, vale Y bueno, mira, aquí tenéis todas las misiones, mira, podemos hacer esto, esto es contra bandidos, mira, esto estaría guay Además nos dan, esta es esta, esta es contra carroñeros, son unas misiones para transformar petrolíferas y esta es de, le voy a tardar, venga esta, vamos a jugar esta Es un juego que lleva mucho, bueno, yo mucho, bueno, hace mucho que lo juego, lo que pasa es que lo he tenido, lo he jugado por racha, hay veces que lo he jugado más y otras menos, en fin, vamos a ver Después hay un mercado también, puedes comprar piezas, el almacén, mira, estas son las piezas que le puedes poner tú al vehículo, bueno, vamos, vamos a la batalla Tomamos aquí el equipo Vaya postruito que llevamos Toma. 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 esto básicamente es ametrallar con mi superpotencia de fuego si, aquí quedan, aquí quedan ahora tengo que dar la vuelta ahora tengo que dar la vuelta ¡Gracias! ¡Que duro ese capullo! ¡Gracias! ¡Condralo leí todo loco! ¡Condralo! ¡Deba! ¡O te va! ¡Condralo! ¡Muyo joder para allá! ¡Ah! ¡Están peleándose ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!